Gracias. Thank you, Miriam. Muchas gracias. It shows you how international this conference is. A panel only in Spanish and a Brazilian to moderate it. But yo hablo un poco de español. Si saco una palabra en portugués, me avisan. Gracias a ustedes. Bienvenidos. Yo creo que Podemos, por el tiempo de media hora, la idea sería conocer más sobre sus programas que en los países. Y también sería interesante saber qué más falta al ecosistema en sus países para mejorar o para crecer. Sería interesante. Pero bueno, empezamos con la dama, primero. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la TAM Startup Conference la invitación a México. Yo represento al Instituto Nacional del Emprendedor. Es el primer órgano enfocado en aplicar la política pública de emprendimiento e innovación en México. Este instituto es de reciente creación. Apenas en enero del 2015 cumpliremos dos años. Y surge con la nueva administración del licenciado Enrique Peña Nieto que entra en posesión del Gobierno de México y se crea este instituto. Este instituto nace con una visión completamente de ser un mecanismo transparente de entrega de apoyos a los emprendedores. Anteriormente en México se utilizaba toda una infraestructura de organismos intermedios para hacer llegar los apoyos a las empresas. Hoy en día las empresas directamente pueden aplicar a los apoyos, pero también nos valemos de los demás participantes del ecosistema emprendedor como son instituciones educativas, centros de investigación, los mismos gobiernos municipales y estatales que buscan detonar proyectos de desarrollo regional son los que pueden aplicar a nuestros programas. Ahora, muy importante, por primera vez un programa de gobierno está enfocado en detonar proyectos de alto impacto en el país. ¿Qué es esto? Nosotros trabajamos a través de convocatorias, es decir, entregamos grants o subsidios a las empresas para detonar su potencial. Como les comentaba, es histórico esto en México, no habíamos tenido un programa que se enfocara específicamente a proyectos basados en innovación, que buscan tener impacto en 360 grados. ¿Cómo es esto? Bueno, que no solo tienen un impacto económico, sino también están cubriendo un impacto social, tienen un impacto medioambiental o quizás están compitiendo en industrias poco desarrolladas como el comercio electrónico o la industria creativa, pero que tienen alto potencial. Una vez que tenemos identificados estos proyectos, nosotros les damos un apoyo de 250 mil dólares o 400 mil dólares a las empresas en escalamiento para acercarles de las herramientas a las que no tienen acceso por la etapa en la que están. Les entregamos este apoyo para que se puedan fortalecer y entonces sus posibilidades de éxito en el mercado se multipliquen y además se fortalezcan para la parte de levantamiento de capital. Por otro lado, estamos impulsando la creación de nuevos vehículos de inversión de empresas en etapas tempranas, en donde nosotros invertimos alrededor de 5 millones de dólares en cada uno de los fondos de inversión y ellos tienen que poner una contraparte del 51% en este año y el año pasado. Nosotros hemos invertido en alrededor de 25 fondos nuevos para la consolidación de este tipo de empresas. Entonces, básicamente, esa es la nueva visión que trae este instituto. Adicionalmente, como política pública, sí tenemos que apoyar a todos los demás emprendimientos tradicionales. Sin embargo, esta es la nueva visión que tiene hoy en día el INADEM. Mi nombre es Gary Urtiaga, yo soy de Perú, soy emprendedor. Nosotros comenzamos nuestra historia de emprendimiento con la empresa Cine Papaya, que postuló al desafío Intel, postuló, estuvo en Huayra, estuvo en Startup Chile, en la tercera generación de Startup Chile. Y comenzamos con un fondo del gobierno peruano, que es uno de los fondos principales que se ha estado utilizando para temas de innovación, que se llama el Fidecom. El Fidecom, tradicionalmente, está ofertando financiar hasta en 75% un proyecto en recursos no reembolsables y el otro 25% lo financia ya la empresa que lo postula. Y a raíz de un poco de la experiencia que tuvo este emprendimiento que Cine Papaya, aquí en Startup Chile, tuvimos la oportunidad de llevar a Sebastián Vidal a Perú a tener reuniones con el Ministerio de la Producción. Y prácticamente las reuniones comenzaron explicando qué cosa era un Startup. Y el gobierno peruano reaccionó rápidamente en implementar un programa que hacía un upgrade del financiamiento de Fidecom hacia los emprendedores. Porque uno de los problemas era que emprendedores no podían postular este tipo de fondos porque se requería que sea una empresa existente. Y el programa Startup Perú nace con una convocatoria en diciembre con dos líneas de financiamiento principales para emprendedores. Una por 20 mil dólares para emprendedores con idea de negocio y todavía no con un negocio existente. Y otra de 50 mil dólares para emprendedores con un negocio con menos de tres años. Ya se entregaron 23 primeros financiamientos a 23 emprendedores y startups. Y complementando el programa de Startup Perú también inició el financiamiento hacia incubadoras. Y se han seleccionado entre 4 y 6 incubadoras para recibir aproximadamente 250 mil dólares para que durante un periodo de tres años puedan seguir apoyando más emprendedores y más startups a que se generen. Se espera que la nueva convocatoria de Startup Perú salga ahora en octubre y el enfoque es poder multiplicar la primera experiencia que se ha estado logrando. Ese es un poco el estado en el caso del Perú. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jorge Gutiérrez, represento a ProExport Colombia, que es la entidad del gobierno colombiano encargado de la promoción de las exportaciones no tradicionales, la promoción del turismo y la inversión. Y para resumirles un poco sobre el ecosistema actual que existe en Colombia y sobre el rol que juega una entidad como de promoción en el emprendimiento, primero quisiera contarles que en el 2006 se creó la Red Nacional de Emprendimiento en Colombia, que es una ley que articula y que se dirige desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con Bancoldex, con el sector privado y las universidades, donde se genera la política que se va a ejecutar en materia de emprendimiento en Colombia. Y a su vez existen unas diferentes entidades que de acuerdo a su especialización aportan sus servicios al emprendimiento en general, como es el SENA, nuestro Servicio Nacional de Aprendizaje, que se encarga de la formación empresarial, tiene un fondo emprendedor no reembolsable en el cual le da recursos a las empresas en emprendimiento y también opera los tecnoparques, que son parques industriales donde los emprendedores pueden ir a desarrollar sus prototipos que están llevando a cabo Bancoldex. Bancoldex, nuestro banco de segundo piso, entidad también del Ministerio de Industria y Comercio, digamos que tiene una orientación financiera, es el que se encarga de buscar, articular y guiar esos fondos de capital internacionales para su llegada a Colombia. Impulsa, obviamente, que ustedes han oído hablar de esta entidad, lamentablemente su representante no nos pudo acompañar hoy acá, pero están desarrollando todo el programa de fortalecimiento del ecosistema emprendedor en Colombia y algunas iniciativas regionales bastante importantes, por ejemplo, Medellín, que tiene ya tres entidades orientadas a desarrollar políticas en pro del emprendimiento y la innovación, como Créame, la incubadora de empresas de base tecnológica, Ruta N, que les facilita el landing a las empresas internacionales para generar innovación y conocimiento en Medellín, ni Tecnova, que es la entidad de transferencia tecnológica. La segunda parte de mi respuesta va orientada al rol que jugamos como entidades de promoción en la innovación y consideramos que es bastante importante y estratégico. Nosotros, como ProExport Colombia, dentro de nuestros servicios de promoción de exportación y de promoción de inversión, apoyamos activamente las empresas emprendedoras en sus procesos de internacionalización. Tenemos una gerencia especializada en el área de servicios y en el área de tecnologías de información y estas empresas de TIC las ayudamos a vender sus productos en los mercados internacionales. Asimismo, en el área de promoción de inversión, a través de la red de oficinas comerciales que tenemos en los diferentes países y en los diferentes continentes, buscamos cuáles son esos fondos de inversión y cuáles son esos Venture Capital que podrían llegar a Colombia de acuerdo a las características del emprendimiento que tenemos en nuestro país. Más adelante les vamos a contar sobre un evento que se va a realizar en Cali. Sebastián les va a contar un poco sobre un evento de promoción de emprendimiento bastante interesante que vamos a realizar en el marco de la Alianza del Pacífico. Muchas gracias. Soy Sebastián Rodríguez. Yo trabajo en ProChile, que es la agencia de promoción de exportaciones de Chile, de todo tipo de exportaciones al mundo, pero ya en el año 2011 o 2012 vimos que había una necesidad de no solamente internacionalizar o exportar tipos de empresas tradicionales, sino que había un nicho para emprendimientos, para la innovación, que podían encontrar un cabida en distintos mercados. Y a partir de eso nace un programa, en ese momento fue un concurso que se llama Contact Chile. Ese concurso Contact Chile financia, es un financiamiento no reembolsable también, para que emprendimientos puedan internacionalizarse a distintos mercados. Nosotros le damos un financiamiento de 30 mil dólares y todo tipo de asesorías para que puedan llegar a distintos mercados. Es una especie de siguiente paso de programas como Startup Chile, porque vimos que llegaban muchos emprendimientos que se estaban desarrollando acá en Chile y que después decían, ¿sabes qué? El paso natural es llegar a distintos mercados, ya sea en Latinoamérica o ya sea en distintas partes del mundo. A partir de eso, con este concurso internacionalizamos a más de 160 empresas, de las cuales las que ejecutaron, más o menos el 50% logró tener éxito y logró ya estar en otros mercados funcionando y logrando traspasar todo lo que ya habían desarrollado en el mercado chileno a otro mercado. Pero a partir de este concurso dijimos, ¿sabes qué? Hay una serie de iniciativas más que nosotros podemos ir apoyando. Hay una comunidad de emprendedores que se está desarrollando en Chile y que les interesa ir para afuera y nosotros podemos fomentar. Y una serie de actividades también que son interesantes de apoyar en el exterior para todos estos emprendimientos chilenos. Y es así como, a partir de los resultados que veíamos de este concurso, vimos que los emprendedores, que ellos mismos eligen sus mercados y hacen su plan de internacionalización, normalmente elegían a mercados como Perú, Colombia y México. Y dado eso, agarró mucha fuerza el tema de la Alianza del Pacífico, por decir, ¿sabes qué? No solamente es una alianza que se ha desarrollado, que es una alianza que equivale al, podría ser la octava economía mundial o el 50% del comercio en Latinoamérica y el Caribe, sino que los mismos emprendedores estaban requiriendo esos mercados y dado eso, la propuesta fue realizar este foro que se realizó el año pasado, que es LAB4, que es el Foro de Innovación y Emprendimiento en el marco de la Alianza del Pacífico. Esa primera experiencia, que ahora estamos a punto de replicar en Colombia, en Cali, y próximamente seguiremos en México y Perú, ha sido una muy buena experiencia de juntar en un mismo lugar a emprendedores, inversionistas, gente de la academia, organismos públicos y grandes empresas, en pos de fomentar la relación entre todos ellos en el marco de la Alianza del Pacífico y con los otros países, que son países observadores, que también están muy atentos a lo que está realizando esta alianza. Entonces, ese primer evento que se realizó en diciembre del año pasado, fomentó, generó una serie de conferencias, vinieron más de 40 speakers, que presentaron temas muy diversos, que eran atingentes al emprendimiento y cómo éste se podía internacionalizar dentro de la Alianza y en otros países. Y, a la vez, logramos traer un grupo de inversionistas que pudieron abrir distintas posibilidades a los emprendimientos para buscar financiamiento no solo local, sino que estar buscando financiamiento dentro de los países de la Alianza. Y se desarrolló un workshop en el cual esta gente que participó en este Lab 4, en este Foro de Innovación y Emprendimiento de la Alianza, dijeron, no solamente tenemos que hacer este evento, sino que deberíamos generar un trabajo conjunto de los cuatro países de la Alianza, pero en temas de innovación y emprendimiento. Y así nacieron una serie de actividades e iniciativas que estamos llevando con el tiempo y que el siguiente paso se materializa con este evento, el Foro de Innovación y Emprendimiento Lab 4, número 2, que se va a realizar en Cali, Colombia. Gracias. Imagino que mucha gente habrá muchas preguntas, pero yo tenía dos preguntas bien cortas, ahí pasamos para el público. En este marco de conferencia la idea es intercambiar experiencias, aprendizajes también. Quizás ustedes podrían apuntar dos o tres puntos, resaltar puntos que demuestran cómo su ecosistema, cómo su programa funcionó para que la gente de otros países también pueda entender, ok, hicieron eso, 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 quizás para intercambiar las experiencias. Y también, ¿cómo habrían oportunidades de colaborar con ustedes? Usted está diciendo sobre conferencia. ¿Qué mecanismos, actividades o oportunidades para los programas o emprendedores de otros países para que se puedan colaborar con ustedes? Sí, sí, muy claro. Ok, con respecto a la primera pregunta, digo, este organismo es muy joven aún, sin embargo puedo hablar del aprendizaje que hemos tenido como ecosistema. Un poco, hablando de la conferencia anterior, de lo que platicaba Sebastián, prácticamente en México igual, hace cinco años no había nada. Nadie sabía lo que era un angel investor, nadie sabía que era una startup. Entonces, hemos ido aprendiendo, yo creo que una lección muy importante es la parte de colaboración. Ahorita estamos hablando ya de colaboración internacional, sin embargo, hace cuatro años no podíamos ni siquiera colaborar entre los mismos organismos que estábamos en México. O sea, cada quien tenía una iniciativa aislada, íbamos a los eventos siempre los mismos y aunque íbamos siempre a los eventos los mismos, de todos modos no hacíamos nada. Entonces, desde hace cuatro años creo que ha empezado un movimiento bastante interesante en donde sí existe ya una colaboración real, en donde los emprendedores que llegan y nos tocan la puerta ya vienen con un trabajo detrás en cuanto a un networking sólido, en donde ya platicaron con muchas de las personas que uno mismo les propone. Entonces, quiere decir que ya hay una especialización de ese emprendedor y que ya hay un trabajo de eventos y de comunidad que está funcionando en México. Por otro lado, en cuestión de apoyos de gobierno, que es en la parte donde a mí me ha tocado, este instituto en un año obtuvo muchísimos aprendizajes. El primero de ellos es que incluso cuando yo voy y les hablo a los emprendedores del INADEM, se los platico como si fuera una startup, con los mismos problemas de una startup, es decir, traíamos una historia detrás, teníamos una herencia ahí que tratar, pero además teníamos que sacar programas, nuestro producto mínimamente viable lo teníamos que sacar rapidísimo, la demanda que tuvimos fue siete veces mayor a la esperada, por lo cual los procesos que se volvieron muy lentos, y además se generó una expectativa muy grande con la creación del instituto. Entonces, tuvimos que hacer un alto en diciembre del año pasado y hacer una correcta planeación para que las convocatorias realmente les pudieran servir a los emprendedores y salieran en tiempo y forma. Y tres, yo creo que una lección que además también nos las enseñaron los emprendedores es pregúntale el que sabe. Todos los apoyos que se han diseñado hoy en día dentro del INADEM cuentan con la retroalimentación de quienes los reciben, es decir, cada que pasa una convocatoria nos volvemos el departamento de quejas y sugerencias y vamos y les preguntamos a los emprendedores oye, ¿qué te pareció? ¿qué te hace falta? ¿qué necesitas? Sabemos que nos movemos dentro de un marco normativo y eso pasa en todos los países, cada país tiene una normatividad sobre la cual tienes que operar. Dentro de esta normatividad, ¿qué te puedo yo sumar como instituto que realmente te sirva y que realmente sea ese empujón que tú necesitas para detonar tu proyecto? Entonces, básicamente yo lo resumiría en esos tres aprendizajes. En la parte de colaboración se me hizo muy interesante lo que acaban de mencionar del evento. Nosotros participamos muy de cerca con todas las actividades de Alianza del Pacífico. En la conferencia posterior, no se la vayan a perder porque les vamos a hablar más a detalle de esto, nosotros tenemos un consejo de emprendimiento e innovación con Estados Unidos que se llama MUSEIC por sus siglas en inglés. La idea y el objetivo que nosotros tenemos es utilizar justamente la plataforma de la Alianza del Pacífico para crear un consejo de emprendimiento e innovación con los cuatro países. No quiere decir que los demás estén fuera, simplemente es utilizar lo que ya hay, no duplicar esfuerzos y utilizar esta plataforma para crear un consejo que realmente permite el intercambio y la acumulación de conocimiento entre los emprendedores de estos países, que permite el intercambio comercial de manera más sencilla, ya mencionaban algunos datos. Entre los cuatro países, nosotros somos captadores del 40% de la inversión extranjera. Entonces, si por ejemplo, también tuviéramos un fondo regional de capital de riesgo que pudiera invertir en proyectos multiculturales, bueno, seríamos, empezaríamos entonces a tener todavía mayor impacto como región. La idea es aprovechar, digo, todos hablamos español, no Brasil, pero también podría entrar, todos hablamos español, tenemos condiciones de desarrollo de ecosistema emprendedor similares, entonces, aprovechar todas esas fortalezas y convertirnos en una región importante dentro del mundo. Bueno, en el caso del Perú, creo que el ecosistema de emprendimiento y enfocado en temas de startups está en formación todavía. El tema de la colaboración creo que es una de las lecciones aprendidas más importantes de lo que se puede ver en la región y todavía es una lección que se está aprendiendo en el Perú. Es difícil ver que varias universidades puedan colaborar en un mismo evento, se ve que una vez que una universidad colabora en una, ya las otras no quieren colaborar. Cuando una institución, un gremio quiere organizar algo, ya los otros gremios no quieren colaborar. Y creo que es un proceso que está cambiando cuando se está incorporando cada vez más a los emprendedores y al mercado. Está todavía en proceso, creo. Y, por ejemplo, uno de los casos de donde he visto la colaboración más fuerte ha sido con el evento de la Alianza del Pacífico, cuando la delegación peruana vino y fue una delegación realmente donde estaban varias universidades, varios gremios, varios institutos. Y creo que este tipo de actividades está haciendo que el ecosistema en el Perú sigue evolucionando. Y sobre elección aprendida, desde el punto de vista del emprendedor también, y lo que veo que está implementando el Estado, es el cambio de los fondos hacia la investigación y desarrollo hacia la innovación. Cada vez más se está pensando que el sector académico, los investigadores y los científicos no solamente tienen que publicar papers o participar en conferencias, sino que ese trabajo tiene que enfocarse en la producción de productos y servicios que puedan ser comercializados en el mercado. Por eso creo que, en temas de innovación, el Estado ha hecho un excelente trabajo en el Perú con el Fondo Fidecom, que está enfocando esta investigación en ciencia y tecnología hacia el desarrollo de productos y servicios. Y más aún, ahora se incorporan programas como el programa Startup Perú, que abre esta oportunidad de innovación no solamente a empresas consolidadas que tienen fondos, que tienen acceso a financiamiento y bancos y clientes, sino emprendedores, gente que no necesariamente tiene muchos recursos todavía, pero que tienen ideas y que con un poco de financiamiento y un poco de apoyo pueden lograr incorporar ciencia, tecnología y hacer productos concretos para llevar al mercado. Entonces, creo que esa lección de pensar no solamente en investigación, sino pensar en cómo llevar productos al mercado, es un enfoque importante ahora. Yo quisiera resaltar dos, digamos, prácticas que han sido exitosas desde el punto de vista de la promoción que ejecuta nuestra entidad con las empresas con base a innovación y emprendimiento. La primera es que generamos un programa de alistamiento financiero. Nos dimos cuenta que llevábamos muchos fondos de inversión de varios países y nuestras empresas no estaban preparadas para presentarles de una manera adecuada qué era lo que necesitaban efectivamente. Entonces, desarrollamos una consultoría, un programa, unos expertos y les ayudamos a adecuar sus buenas ideas y su emprendimiento en un formato donde puedan presentar de manera adecuada qué capital necesitan, para qué lo van a utilizar y cómo son los rendimientos, en fin. Ese es uno de los programas. Y el segundo es que tenemos un programa de fortalecimiento en habilidades de internacionalización en el cual ya llevamos 30 empresas colombianas que estuvieron un mes en San Francisco recibiendo una consultoría en cómo podrían ejecutar actividades de internacionalización de manera adecuada para ser exitosos en diferentes mercados. Y quizá el último punto a resaltar es, después del evento que mencionaba Sebastián se llevó a cabo en Chile el año pasado, en Chile, perdón, de innovación. Recibimos muchos comentarios de los participantes, de los fondos de inversión, de los empresarios y este evento en Cali va a tener un componente adicional y es que no solamente las empresas van a presentar sus proyectos a fondos de capital, sino que también les vamos a generar una rueda de negocios de exportaciones. Es decir, les vamos a llevar compradores internacionales para sus productos. Eso es una innovación en materia de lo que sigue en este evento de promoción y para eso vamos a llevar 100 empresas de la Alianza del Pacífico con base en innovación y con base tecnológica que ya tienen productos para exportar a terceros mercados y nosotros como entidades de promoción les vamos a llevar compradores no solamente de la Alianza, sino de países observadores. Sí, principalmente complementando eso, bueno, han habido una serie de iniciativas que hemos estado desarrollando en ProChile en pos del tema del foco de la innovación y el emprendimiento, una serie de coaching, financiamiento, también vimos que habían ferias internacionales en las cuales se podía participar como South by Southwest que participamos con Startup Chile, distintas misiones comerciales y en ese marco es claro y la invitación es para una invitación concreta que es este evento, este foro de innovación y emprendimiento en Lab 4 en Cali. La clave son estas ruedas de negocios, ruedas comerciales, ruedas de inversiones en las cuales uno va a poder agendar reuniones previamente, va a saber cuántas reuniones va a tener y con eso va a llegar con oportunidades concretas a este evento. Entonces la invitación de ahí es a que participen, se pueden entrar en la página de la Alianza del Pacífico o por ejemplo ProChile y las otras agencias de promoción también tienen acceso a eso. Y es bien interesante, que es parte de lo que decían, que es difícil generar eventos en los cuales tanto agencias de promoción como las agencias de fomento o las que promueven el tema del emprendimiento y la innovación en cada país, ya sea Inadem, ya sea Corfo, ya sean Impulsa, etcétera, puedan ponerse de acuerdo y puedan generar valor y puedan mostrar que también se puede integrar al mundo privado. Los inversionistas también han tenido un interés bastante grande por esto. Los emprendimientos tienen que ser, al menos los emprendimientos en Latinoamérica, tienen que tener un factor de internacionalización, tienen que tener un factor un poco más global. Principalmente porque es muy fácil generar ese vínculo y empezar a internacionalizarse entre los países mucho más que salir al exterior. Puede ser tal vez porque la innovación, el emprendimiento tiene un factor de riesgo de por sí. Entonces uno quiere y busca mercados que sean más similares al suyo para decir que bajemos el riesgo en el mercado y pongámoslo en nuestro emprendimiento, que puede tener un factor de riesgo mayor. Y por otro lado, para Estados Unidos o para Europa, es distinto ver a cada país en sí mismo a ver tipos de alianzas o a ver emprendimientos que tengan una relevancia en distintos mercados de Latinoamérica. Es muy distinto, y lo hemos conversado con varios inversionistas o con compradores internacionales, hablar de un país específico en Latinoamérica a hablar de un emprendimiento que pueda tener una relevancia en tres, cuatro países de Latinoamérica porque ahí se vuelve algo mucho más potente. Y eso es lo que nosotros estamos apostando. Estamos apostando a darle fuerza a este foco regional. Excelente. Ahora ya tienen bastantes ejemplos aquí. Ustedes pueden dar seguimiento después. Tenemos tiempo para preguntas. ¿Preguntas? En el medio ahí. Presente su nombre también. Hola, soy Jean-Paul Chepiú, de ASDF de Perú. Quedo muy impresionado con el panel, con las iniciativas que se están dando. De hecho, conozco la iniciativa de Gary y sé todas las luchas que hay en Perú, que es una tierra de emprendedores, para conseguir, digamos, espacios. Mi pregunta es, para el panel, se habló mucho de que la Alianza del Pacífico probablemente sea un canal en donde los emprendedores podamos interactuar entre nosotros en los procesos de internacionalización. En el caso específico, por ejemplo, de México, ¿qué chance habría de que nosotros no tenemos un partner mexicano para aplicar, conocer a través del instituto un partner allá? ¿Ya están, digamos, con emprendedores, con cosas en marcha para que podamos nosotros tomar contacto? Se llevaron el micro. Gracias. Sí, bueno, ahorita sí estamos en proceso de planeación de varias de las actividades que mencioné. Con Estados Unidos se tiene ya un avance porque esta iniciativa se tuvo, se firmó el año pasado a raíz de la visita del presidente Obama a México y se establece como compromiso el fomentar el emprendimiento y la innovación. Con Latinoamérica estamos trabajando en eso. Lo que pasa es que entiendo yo que la agenda de la Alianza del Pacífico se van estableciendo, digamos, líneas de acción y se van autorizando cada determinado tiempo. Quien lo maneja en México es ProMéxico y sí te puedes acercar con ProMéxico para este tema y para encontrar partners mexicanos. Se está abriendo mucho las posibilidades, de hecho, aquí en la próxima conferencia va a estar conmigo Marcos Dantus, que trae la iniciativa de Startup México, donde él puede también funcionar como este soft landing que tú estás buscando y por supuesto te puedes acercar al instituto para que te podamos conectar con las redes que ya existen en México de emprendedores que están trabajando con emprendimientos globales. Gracias. Felicitaciones a todos realmente por la iniciativa de cada uno de sus países. Mi nombre es Juan Lagrange, soy el fundador de Academia y vengo de Venezuela, entonces yo sé que allá están haciendo todo lo contrario. Entonces, pues nada, comenzamos en Venezuela, actualmente nos conseguimos en Perú, donde hay un mercado realmente hambriento, sediento de innovación, pero tenemos el problema de las visas migratorias, una de las cosas que queremos hacer es trasladar el equipo. Entonces mi pregunta va un poco hacia eso, ¿qué tan sencillo, ya conozco un poco la realidad de Perú, que es bastante compleja, pero qué tan sencillo es para traer trabajadores a México, a Colombia y a Chile? Bueno, es una pregunta bastante compleja desde el punto de gestión que hacemos nosotros como entidades de promoción, pero lo que sí le puedo yo contestar y que ya está documentado, está negociado, implementado, es que obviamente en el marco de la Alianza del Pacífico, uno de los puntos o los primeros logros a los cuales se llegó fue el proceso de disminución y eliminación de visas en el marco de todas las actividades empresariales, no sé si cobija el emprendimiento, en fin, el detalle, pero sí fue el primer punto logro de la Alianza, fue la reducción de visas a nivel de las cancillerías. Ahora con gusto me da sus datos y yo le puedo remitir ya todo el texto completo. Bueno, yo creo ya el tiempo ya pasó, pero ahora ustedes tienen que hacer lo que Victoria dijo, tienen que, ahora conocen, tienen que ir atrás y preguntarlos después. Muchas gracias. Música Música Gracias por ver el video.